Mientras realizaba labores en una finca ubicada en el barrio El Limonar, aseguran que desapareció en la ciénaga Juan Esteban Alcides Suárez. El hombre de 53 años de edad, al parecer, realizaba en su jornada trabajo con ganado en el sector cuando se registró el accidente. Miembros de la Defensa Civil realizan desde la tarde de este lunes labores de búsqueda en el cuerpo de agua, pero hasta el momento no han logrado ubicar en el sitio a Alcides Suárez.